Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien Estamos en Sleeping Dogs Vamos a ver que pasa chiquillos, debemos de tener este carro No sé ni desde cuando salió esta vuelta Y este mal por qué se me está metiendo Vamos por acá Se me va a perder ese coche, el de la moto chiquillo Vamos, vamos Vamos Oh yeah Vamos a acabar con este cochecito De la moto Yo sé que voy en contravía Y se supone que soy policía Vamos, vamos Toma Vamos Ok, se me vuela Buena, 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 buena Toma Mira, ¿cuánto hay que darle? Ve y lo... Y sigue adelante el muy cabezón Bueno, no pasa nada, no pasa nada que ya lo vamos a alcanzar Vamos, vamos, acá vas a morir, acá vas a morir, acá vas a morir Puto, 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 puto Puto No 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 En serio Este cabrón Bueno, iba a decir que si es de hierro Pero es que realmente es de hierro Vamos Vamos Muy buena Mariquita Ahora Ahora que debemos hacer Toma, toma Arresta a los sospechosos Me ha dado de acá, me ha dado de acá Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno Se está quemando Vos sos sospechoso, ¿no? Vamos, vamos, vamos Oh, 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 y lo iba a coger Muy buena Oh, 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 eso me gustó Demasiado, ese otro marica se quemó Y este quedó acá Y este quedó acá Vamos a agarrarlo y lo sacamos de acá, chiquillo Oh, yeah No sé ni cuándo estamos, dice que de policía Esto está loco Puntuación De policía Bueno, a ver ¿Dónde debemos ir? Bueno, gamers Hasta el momento no nos marca ninguna misión principal Así que Vamos a ir por acá A esta amarillita A ver si después de esta Nos marcan la misión principal Así que Vamos a darle Debemos hablar con este Loco de acá Vamos Es una señora Pena Ah, debemos tirar un coche para irse al mar Eso, eso me va a gustar, chiquillos Un coche al mar Que porque tiene un buen seguro Que cabrones Pero bueno Así son Así son Venga, por aquí hay una descarga Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bebón? Caja blindada Bueno Vamos, vamos que acá abajo está el mar Y el mar El coche y lo debemos llevar al mar, chiquillos Hasta el momento no me marca Pero mira cómo está acabado, parce What the fuck La llevada de este carro va a estar complicada Es que me parece Oh, bueno, ni tanto Pero anda muy bien Anda muy, 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 muy brutal el coche Demasiado fluido Pero ya lo estaban acabando A ver si les pagaban el seguro Y ni así se lo valieron Oh my god ¿Por qué me están persiguiendo? Por acá, por acá, por acá al mar Al mar Vamos Y palmar ¿Será que me muero? Misión completa Y bueno, esperemos que Y ahora sí nos salga una misión en verdecito Que esas son las de En realidad Del modo de historia O si no, debemos ir a la parte azulita A ver qué nos dan allá O si no, debemos ir a la parte azulita ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy seguro que tú y Penjo Tengo un montón de Un negocio secreto Hay un negocio de la parte azulita Para acudir Mira, me siento Lo siento por lo que yo actué Estoy ya en la calle Y escucho cosas Como esta receta Voy a ver ¿Qué puedo escoger? ¿Cómo es eso para un receta? ¿Era serio? Justo así Yo voy a ayudar donde puedo ¿Qué? Estoy solo un poco de shock Estoy solo acostumbrada A las personas Serían más como él Yo solo creo que Sería mejor En ayudarnos A los demás Vamos, ¿qué dices? Podría realmente usar la ayuda Si estás dispuesto a darle Bueno, bien ¿Será? Bueno, ahí al parecer Era donde debíamos llegar Así que ¿Qué pasa? Manda un mensaje Enviar Y Quedamos en la tienda De fideos del BFK Ok Bueno, entonces Nos abrimos de acá Esta es la salida ¿Por dónde demonios salgo? Por el lado acá me parece Vamos Corre ¿Cómo que es que corres? Pues que acá no corres Bueno Salimos por este lado Y debemos ir al Por allá lejos Por allá lejos Así que Vamos en mi Supermoto Por allá Fue la única moto Que encontré por ahí cerquita Cuando fui a tirar El puto carro al agua Pero bueno Así que Allá nos veremos Gamers Bueno, ya nos estamos Acercando al Al punto Que Por este lado Uy señora Qué pena Chiquilla Qué pena Es por el lado Acá me parece Vamos Volteamos Y vamos con nuestra moto Nos la roban por acá Parece Bueno Bueno, me bajo de acá Creo que Queda bien parqueada Sí, súbete ¡Súbete! Muy bien ¿Dónde estás? Acá Ahí está Chiquillo Ok Eres un perezoso Súbete Muy bien Daños por todos lados Vamos a hablar con este chiquillo A ver qué tienes Para mí Ok Ok Debemos buscar a los pinches drogadictos Que le deben a este man Y Pues como siempre El El de los mandaditos El de los mandaditos Vamos Vamos que Por lo menos No está muy lejos Lo que es cuando Nos ponen a andar tanto Ey drogadicto cabrón A ver Vos Te iba a meter una paliza Cabezón Toma Seguí debiendo plata ¿Qué más digo yo? Vos Acá Vos acá Vamos Vamos Uhhh Toma lo tuyo Bueno Y vamos Por Este cucho Acá no necesitamos Coder nada Espero que no Después vamos Donde este cabezón Ey el paquete ¿Qué pasó? Chiquillo Tráeme la Pero mira Jeje Ah si Si tan enamoraste Cabrón de todo Vamos Ahí loco Lista la vuelta No está bien No está bien Uno de los chiquillos ¿Sí? No sé No necesito Que no se va a llevar A cualquier En los días ¿Quién? 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 Aquí es el párcón Aplausos 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 What the fuck ¿Qué? 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 Oh, oh Qué buena Me abro, me abro, me abro Jeskar, me abro Vamos Un coche Necesito un coche Bueno, 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 bueno Me abro, me abro Jeskar Let's go Let's go, chiquillo Adiós Adiós, ton vicía Jeje Y me van a empezar a perseguir Y vamos a dar vueltas A los locos Que debemos escaparnos A estos cabezones Acá, chiquillo Sí Están demasiado cerca Y me están tirando feo Me están tirando feo, parce ¿Qué es lo peor? Estos unos watchdogs Para volar No les es fácil Eso vale reversar Le reversa, cabrón Que yo me pierdo Yeah, yeah, yeah Me lo voy a perder Me lo voy a perder Me lo voy a perder Vamos Se quedó Se quedó Se quedó Que bien Que bien Se quedaron Ahora para donde cogemos Llama Bueno, debemos llamar a este cabezón Agenda Y llamar Ok, me llamarán más tarde Y debemos llegar al punto Que por lo menos No está muy lejos Así que Esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno Me hago de acá Vámonos Mucha gente por ahí Diciendo Puto Qué cabrón Es tan grosero Yo bien calmadito Y me tratan mal Bueno Habla con este loco Que todavía está ahí Ah, uno hace de todo Y este cabrón Todavía está tomando ahí Un tinto Mal cliente Mal cliente Lista Para si vamos trabajando Para los dos Ay, ay, ay Y donde se encuentran Los otros loquinos Nos van a joder Nos van a joder Pero en la forma El camello de Popstar Trata con los matones En el parque de lo que fue Voy a echar un vistazo Ok Debemos echar un vistazo Por el lado Ya Así que Allá nos vemos Estamos llegando al punto Donde debemos echar El pequeño vistazo Reda de drogas Entra en la zona De parque Lungfu Piratea la cámara De seguridad Ay, no había visto Esa vuelta Come monos Vamos a piratear Eso Ve al parque Bueno, estamos en el parque Elimínalos Oh my god ¿Por qué Me toca eliminarlos? Siempre me toca Solito Farse con mis cosas Muy mala cosa Ojo, ojo Muy buena Toma Toma Que le debemos dar Ojo Muy bien Vamos Vamos Ey, suelta esa cosa de la mano Para ayudarle a todos Huevón Uy, tiene un cuchillo Toma Vamos Buena Buena, buena, buena Buena, buena No, bueno Ahora sí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Y vos? Toma Ey, ey Vamos Oh, oh, oh No, no Pero ¿Por qué lo soltaste? Huevón Vamos Toma en esa pierna ¿Quién dio? Boom Uy, como se me ensucia la camiseta Muy bien Uh, dale, dale No Uf, 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 uf Ahora sí muere chiquillo Vos Fácil Esos cabezones Se Se la llevan fácil Piratea la interfaz de la cámara La interfaz de la cámara Bueno Desde acá la debemos piratear Así que Así que A piratearse Dijo Conectando Introducir Cuatro dígitos Joder Putis ¿Y cuáles? ¿Y cuáles son? Poner uno Dos Tres ¡Ja! Y cuatro A ver ¿Qué, qué, qué, qué? Lugar inválido Dígito Inválido ¿Qué? ¿Y entonces qué bonos Debemos hacer? Bueno, no tengo ni idea De cuáles son los números Vamos a poner ahí A la loca Uno Inválido Dígito Inválido Bueno Lugar inválido Pero está O sea que acá uno Acá dos Acá tres Y acá cuatro Bueno El uno y el cuatro Están Así que acá vamos a poner El uno Y acá vamos a poner El cuatro Acá vamos a poner El cinco Bueno, el ocho Vamos a poner El cinco Acá el cero ¡Uh! Están El cero es el único Que nos está Farse Eso me gusta Bueno, acá El cinco Acá el cuatro Acá el uno Y acá el nueve ¡Uh! Bueno Eso está bien Ahora tenemos El cuatro Y el uno En buena parte Entonces Pues es muy fácil Veón El cinco Acá El cinco Acá Y acá Vamos a poner El El siete Que no lo hemos puesto ¡Listo! ¡Uf! Vea 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 Usa el sistema De violencia En tu piso Franco Para pillar Al traficante Ok Entonces Ve a tu cinco A tu piso Franco Bueno, bueno Ok Vamos a cerrar Esta vuelta ¡Ey! Este cabrón Que grosero Ya Por eso perdió Su moto Maricón Vamos, vamos Bájalo de ahí Y bueno Y bueno Gameros Nos vemos Allá En nuestro piso Oh yeah Oh yeah Jun 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 No What the fuck ¿Qué es eso? Ja 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 Llegamos A nuestro piso Chiquillos Vamos a ver ¿Qué pasa? Nos salimos de acá Cogemos esta estatua Que nos sirve Para algo Ah bueno Le rezamos Y le Prendemos un incienso Y no sé qué Para la salud Y para Creo que para la suerte Y no sé qué más cosas Nos vamos por acá Y para tener más visitas En YouTube Sí señor Sí señor Bueno creo que Ah es que debemos llegar A nuestra casa A nuestro piso A nuestro piso Bueno Vamos Y vigilamos Al cabezón Vamos Vígílalo Vígílalo Central North Point Bueno es acá Bueno esta fue la que La que Desbloqueamos La que hackeamos Ahora somos Hackers Bueno Zoom Zoom Bueno y quién es Identifica al traficante Arrestalo ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál es? Todos no Arrestó en curso ¿O será este? Marica ¿O es este? ¿A quién? ¿A quién? Lo cogieron Arrestado ¿Si era ese? ¿O la cagamos? No jodas Para los peores Investigadores Bueno gamers Esta vez Si no podemos fallar Y es este cabezón De acá Arrestado Estoy más que seguro Ahora no vi la animación De que le estaba entregando Algo sospechoso Al cabezón Yo te vi Y te van a coger Toma chiquillo Que estás arrestado Yo creo que si Era eso ¿O no? Dime que si Yeah Debemos llamar Vamos a llamar A este chiquillo Me van a mandar Algo Parse ¿Qué me van a mandar? Actualizado Listo Muy bien Vamos mejorando Pista cerrada Provedor arrestado Y vamos subiendo De nivel Luego vamos A las mejoras Tranquilos Y listo Ya tenemos Habilitadas Las misiones En verde Así que Vamos allá Esta señora Se mantiene Acachismo Te voy a tirar Abajo Por cabrón Para abajo Ah si me maté Que pesar Que pesar Bueno Ya Era una buena persona Lo siento mucho Pero Pero Me choca la gente Chismosa Oh 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 Yeah I have the song here What do you need You Yeah I Wait What do you mean Oh Yeah Yeah I speak English I kind of guess What can I do for you I'm looking for this place Old Temple Academy I thought it was around here It's supposed to be a Kung Fu school But I'm totally lost I've no sense of direction Yeah I think I know where it is I mean it's not too far I can give you a ride I mean it'll be easier than explaining where it is Uh Okay Yeah That would be really great My name is Amanda By the way Or Amy Either one is fine Mucho gusto Amanda I'm away Ay Amanda 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 de mi corazón Jejeje Amanda está como bien A ver Quédate ahí paradita Amandita Bueno Ágale rápido Necesito una vuelta Dale Esta moto Ya Me voy con Amanda Vámonos chiquilla Que vamos a dar la vuelta Vámonos No 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 Yeah Debemos llevar a Amanda Mientras estos hablan Románticamente Yo digo que se van a enamorar Ay no sé por qué Pero algo me lo dice Chiquilla no puedo leer eso Mientras Hasta ahí era Ve al templo Relájate Uy parce Pero es como un poco Puta por acá no era Oh bueno Por acá sí Tranquila chiquilla Que se hacen buenas malas Un poco duto Pero Wow Esto es un lugar muy cool Para una escuela de Kung Fu Sin embargo La escuela no está en el templo No en ese templo ¿No usaron este templo Como un trato Para ¿Qué fue? ¿Fists de carnage? No Estaba usando Los grandfathers De los Shaolin Fists Ok Uy Amanda Que trato Bueno Pero es que le estamos dando un tour A esta chiquilla Ok Vamos a levantar la moto A ver qué cara es esta cabruna Ya reládate Reládate ¿Qué haces? De eso si no te asusta Eres una maldita Párse Bueno Y luego Para el hotel Ok Xifu ¿Y tú? ¿Tienes también leer sobre este libro en algún libro? Bueno, yo... Espera. Yo te conocí. Sí, Fuqua. Yo era tu estudiante. Soy Wei. Wei Shen. ¿Cómo? El que vino a América. Así que te llevaste a esta chica de vuelta con ti. Debo buscarle la pela. Ay, Amanda... Bueno, vamos. Toma. Toma. Vamos. Vamos, chiquillo. Dale, dale. Dale, 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 dale. Que debemos sacar con él. Toma. Oh yeah, oh yeah. Vamos. Mantengo, sí. Con el blanco fijado. Ah, bueno. Le puedo dar a este. ¿Ya? Bueno, bueno, entonces... Ya. Cerra la vuelta. Ok. Bueno, debemos derrotar a estos estudiantes, parcia. Ah, bueno, ahora me ponen disque. Disque a hacer acá, demostrarle al cabezón este cómo nos fue con las clases. Vamos, si todavía nos acordamos de lo poco que nos enseñó este cabezón. Porque nos enseñó poco. No mentiras. Le enseñó mucho. Le enseñó mucho el cabrón. Vamos, vamos. Dale, dale. Ojo atrás. Toma, ojo. Ojo atrás. Ok. Uh, yeah. Toma. Vamos, vamos. Venga. Maestro. ¿Le gustó o no? No. 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 No, no. 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 Que mala cosa Prometía Y a ella como que no le disgusto Ok, eso fue bien ¿Qué quieres hacer ahora? Necesito ir a casa Pero, uh, yo Definitivamente te llamaré a la tarde Ok Me gusta Me gusta Bueno gamers, hasta acá vamos a dejar esta parte Vamos a mandar saludos para Cristian Enciso, Julián González Alan Gómez, Kevin López, Eduardo Davila, Pablo Correa Juan Esteban Martínez, Andrés Blanco Wilson Barahona Islu Gamer Pro Raúl Romero DHTM95 Y Crisco, o mando un saludo para todos Espero lo hayan disfrutado, si quieren ver mucho más De este videojuego, pues dejen su like Comenten, suscríbanse si no lo están Y nos vemos en el próximo video Hoy más tarde verán la primera parte de Devil Green Oh yeah Suerte